Y mira que deseo de tenerte cada día más y más Guardar el secreto que me diste dentro de mi corazón Si te vas a marchar, no me entregues tu cuerpo Si te vas a marchar, no me entregues tu cuerpo Te sabe a caramelo cuando beso tu boca Y tu mirada me tiene la cabeza loca Bésame, bésame, bésame Te sabe a caramelo cuando beso tu boca Y tu mirada me tiene la cabeza loca Bésame, bésame, bésame Bésame, 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 bésame Bésame, bésame, bésame